¿Qué tal, cinedictos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Estamos a viernes y quería daros un vídeo especial. Hoy es el 48 aniversario del nacimiento de Joaquin Fénix. Actorazo de los mejores de su generación, de los mejores de las últimas décadas. De los mejores de la actualidad, sin duda. De esos actores que los escuchas nombrar y haces. ¿Cómo, cómo? ¿Dónde, dónde? Actorazo. Vamos a ver sus cinco mejores papeles. Entonces, intro y vamos allá. Joaquin Fénix nació en Puerto Rico el 28 de octubre de 1974. Por tanto, hoy cumple 48 años. Tercero de cinco hermanos, menor que River y Rain y mayor que Liberty y Summer. Todos son hijos del irlandés John Botton y la neoyorquina de origen judío-húngaro Arlene Sharon Dunnets. Por si no lo sabíais, Joaquin tuvo una infancia bastante extraña, un poco perturbadora, porque sus padres durante sus primeros años de vida pertenecían a una secta llamada la Familia Internacional o Children of God, no Children of Men, que eso es el peliculón de Clive Owen, que os recomiendo, por cierto, peliculón de culto. Entonces, sus padres formaban parte de esta secta de culto extrañísima donde se iba moviendo mucho por Sudamérica. Esta secta se disolvió en 1978 porque se promovía la prostitución, el incesto, la pedofilia. Os podéis imaginar. Pero sus padres, justo un breve tiempo antes, se fueron de la secta y se trasladaron, volvieron a Los Ángeles, a California, para comenzar una vida nueva y cambiarse el apellido de Bottom a Fénix. Y de aquí conocemos a el gran Joaquin Fénix. Fueron precisamente sus padres, ya instalados laboralmente en Los Ángeles, quienes introdujeron a sus hijos en el mundo de la interpretación. Quizás recordéis a su hermano River, como ese músico, activista, actor, de algo de renombre y gran potencial que incluso fue nominado al Oscar, a Mejor Actor y al Globo de Oro, por interpretar al joven indiana en Indiana Jones y La Última Cruzada. Desgraciadamente, murió el 31 de octubre de 1993 por una sobredosis. Pero vamos al grano. Hablando de Joaquin, sus primeros pinitos fueron en campañas publicitarias donde aparecía como hermano de River y luego saltó a la pantalla grande con Spacecam 1986 y de protagonista en Raskis, un año después. Pero fue en Parenthood, en 1989, donde se confirmó como una estrella emergente. Un gran punto de inflexión en su vida fue que precisamente regresando al mundo del cine después de haberse retirado con su padre a Cuba y a México, volvió y justo sucedió la sobredosis de su hermano cuando murió. Precisamente fue Joaquin Phoenix el que marcó el 9-11 para llamar a la ambulancia. Murió el hermano y él quiso retirarse de nuevo, dejar la actuación para siempre, pero fue precisamente la presión externa de sus amigos y demás familiares que le insistieron porque tenía un talento extremo y tenía que volver. Y volvió, y volvió a lo grande. Una aclamación de la crítica espectacular. Todo por un sueño. En 1995, Guzmán Sant, Nicole Kidman ha acordado de esta película, Papelón de Joaquin Phoenix y luego El secreto de los hermanos Sabot. 1997, precisamente donde sale Liv Tyler y Liv Tyler es pareja suya durante dos o tres años después a raíz de esta película. Otro punto de inflexión fue Gladiator, año 2000. No hay falta que os explique esta película de qué va, peliculón. Y a partir de ahí no paró de subir. Colaboró con Shyamalan e incluso estuvo con Mel Gibson en Señales, otra película que os recomiendo. Otro momento importantísimo en su carrera fue hacer de Johnny Cash en Wall of the Line, en La cuerda floja, 2005. Peliculón biopic, como sabéis. Que le consagró como uno de los actores más prometedores a corto plazo de todo el mundo. Durante los tres años posteriores fue aclamado por la crítica por papeles en películas como We Are the Night, Reservation Road y la conocidísima Chew Lovers, película de romance que hace con Guiney Paltrow. Y tranquilos, no me olvido. Año 2008. Joaquin Phoenix anuncia su retirada incondicional. Es un auténtico boom en el mundo del cine en Hollywood. Y precisamente un año después, 2009, presenta en el Festival de Venecia junto a Cassie Affleck, que es el director y escritor junto a él, de I'm Still Here, un falso documental sobre su vida, sobre ese giro que da del cine a la música, que luego explicó que se trataba de las celebridades, de los medios de consumo, del consumismo y demás. Regresó al mundo en 2011 para rodar la obra de culto The Master. En 2013 hizo hair hasta que volvió con Joker en 2019. La partió absolutamente y le dieron, por fin, el ansiado Oscar. No hace falta que os explique qué es Gladiator, qué significó para la industria. Una de las mejores películas del género de acción, del género de aventuras, de las mejores películas del siglo XXI. Una película que no ha encontrado rival en su temática todavía, donde todos los aspectos, dirección, desarrollo de personajes, bandas sonoras, todo rindió a muchísimo, muchísimo nivel. Película de Riley Scott que catapultó a Joaquin Phoenix a la fama. Un Joaquin Phoenix que fue nominado al Oscar precisamente, actor de reparto que se llevó Vinicio del Toro por Traffic, merecísimo también. ¿Cuál es la virtud aquí de Joaquin Phoenix? Que hace tan bien su interpretación, que te genera tal odio por ese niño caprichoso, hijo de un emperador justo, que pasa al final, en ese duelo con Russell Crowe, mítico, esa dupla interpretativa antológica de las mejores de la historia, donde le vence un apuñalado herido que está a punto de morir Russell Crowe, y lo celebramos, celebramos que cómodo muera, es decir, ha cumplido su misión, ha abordado el papel absolutamente. Nos metemos en el complicado mundo de los biopics, que es verdad que ahora hay muchísimos, pero en ese momento había poquitos y tenían que marcar historia, ¿no? Joaquin Phoenix encarna a la perfección, sobre todo porque canta él también a Johnny Cash, uno de los artistas más importantes de la historia de la música, Ray L. Country, uno de los artistas más importantes en su momento, que incluso vendió muchísimos más discos que The Beatles, ¿no? Fijaos lo que os estoy diciendo. Y no solo es que cante él y lo haga perfectamente con esa voz áspera tan característica de Johnny Cash, sino también que nos refleja con la guitarra y también con su expresividad, todo ese dolor que acompañó al artista y todas esas emociones, muchísimos matices de la vida de este músico tremendamente talentoso, ¿no? Joaquin Phoenix, Phyllis A. Huffman y Amy Adams, impresionantes los tres, impresionantes, para retratar esta secta, esta de mitad del siglo XX, ¿no? 1950 y algo, que realmente está hablando de la cienciología y acordaos de esa escena mítica, mítica, de Freddy, ¿no? Joaquin Phoenix entrando en la cárcel, apresado por la policía y en esa discusión con un calmadísimo Phyllis A. Huffman templado y él reventando todo, ¿no? Una actuación impresionante. Es un auténtico ejercicio cinematográfico que precisamente se llevó, empezó fuerte con el León de Oro en el Festival de Venecia y luego continuó con este Oscar para Joaquin Phoenix que, como digo, es increíble en este papel. En esta ocasión tenemos a un Phoenix desatadísimo que nos deleita con unas características predominantes que ya son historia del cine. Esto es indudable. Ese cuerpo consumido que se mueve con un baile del todo desarticulado pero con una belleza insólita. Todo ello coronado con una risa única y producto de su represión enfermiza pero que sirve como pieza dentro de su proceso de cambio hacia la oscuridad. Phoenix nos regala una interpretación nacida de una mente perturbada que no veíamos desde el mismísimo Joker de Herald Edgar. No me bajáis del barco es la mejor interpretación de Joaquin Phoenix sí, por encima del Joker porque esta película es impresionante es cautivadora es conmovedora y como Joaquin Phoenix es capaz de transmitir tantísimo tantísimo con un papel que no da más de sí. Pero es que con Herr vemos otra cosa una dimensión superior un papel lleno de muchísimos matices como decía incluso más que el Joker Phoenix habla directamente con el espectador a través de una soberbia expresividad retratando una realidad actual a través de la ciencia ficción futura nos inspira pasión alegría amor iniciativa pero también soledad y aislamiento pudiera parecer una película monótona en la que solo ves a un tío sentado hablando con una voz artificial pero Phoenix se encarga de enamorarte se encarga sobre todo de convencerte de que tú estás ahí de que te puede pasar es un ejercicio soberbio del actor y nada esto es todo cineadictos quería daros un poquito más un poquito más de Joaquin Phoenix por si había cosas que no conocíais este es mi top 5 de papeles no me bajo el barco al margen de que ahora a otro Napoleón o la misma de Joker 2 y desbanque Ger porque es que Ger es un peliculón y esa interpretación historia del cine en fin si te ha gustado el vídeo dale a like campanita para que te lleguen las novedades déjame en los comentarios si estás de acuerdo con este top si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego